El personal dirigió una estrategia directamente con el presidente del Banco Mundial y con el CIADI y logramos dos victorias importantes. Una, el Comité de Anulaciones negó la pretensión de Maduro de sacarnos del caso. Y dos, y esto creo que fue ayer, cualquier, entre tantas cosas, no he podido informarlo, pero lo haré en el transcurso de la semana, recibió una comunicación del CIADI donde se reconoce al gobierno del presidente Juan Guaidó a los fines de permitir a los arbitrarios. Sin embargo, la presencia del abogado de Maduro ha complicado el caso y ahora el caso está suspendido porque se debe determinar quiénes son los miembros del Comité de Anulación de Signal